Música Gente, buen día Estamos acá en el día 2 en el Carrizal Así que anoche sacamos esa carpa Y justo cuando nos estábamos por venir se largó el viento Y estaba sacando la caña y saqué una más Era bastante grande, más grande que la anterior Y bueno, nos vinimos porque empezó a hacer un viento fuerte Un viento frío, frío, frío Como había corrido viento o sonda Vino un viento al lado, al lado Así que nos vinimos Y bueno, ahora estamos viendo si ir a pescar O irnos a caminar para ir al fondo Venimos acá a buscar leña Para poder cocinar ahora Así que venimos a buscar leña acá al fondo Al fondo de la rampa, de la tercera rampa Nos vinimos a caminar hasta el fondo Miren, este lugar es como una playita Pareciera Esos son mis perros Él es el Simba, él Y él es el Maiki A ver, Simba 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 Toma Simba El Simba Simba Bueno, gente Bueno, gente, vinimos a caminar hasta acá al fondo Tipo... Rígito, así Arranca el Oro Miren Ahora sin agua En el otro video que tengo Creo que es el episodio 2 Estaba con agua Ahora sin agua Es muy profundo este lugar Es muy profundo este lugar Solo queda esto de agua Miren como es de alto Miren... 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 Yo allá tiraba acá, por ahí. Es bastante profundo, no puedo irme ahí, porque hay mucho ar en el agua. Pero es bastante profundo que viene, y es profundo hasta acá en la orilla. Vamos a ir para allá, a ver si buscamos más, un poco de leña seca. Arranca el olor. Esto nomás quedó todo húmedo. Para la noche. De la otra vez que está tirado ahí. De la peor es que viene yo solo. Ya está seco ya. ¿A dónde lo vamos a poner acá a la espalda? ¡Gracias! 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 Bueno ahí ya tiré la de dientud. Todavía no picó nada. La tiré hace un ratito. Vamos a ver si sale... hace un ratito. Una cogoda en la pancilla. Pero no se puede reciclar. Ya tengo que mucho suppose예요. A 했어요, así Drug Boss, a una fuerza tablatech, Después de varios minutos de sin pique, sin nada, volvió a salir del vianzúo, volvió a picar, es medianito, no es muy grande ni ni chico. Después de varios minutos de sin pesca, sin pique, sin nada, así que lo vamos a devolver porque es muy chico. Nosotros ya empezamos a hacer la comida con la leña que fuimos a buscar. Estamos haciendo un pollito entero con papas, con batatas, pamotes. Bueno gente, acá están las dos cañas de carpa. Las acabo de sacar, ya las encarné. Las saqué y no tenían nada. Estaban vacíos los anzuelos. Porque hayan pegado unos tirones por el dientú, seguro que se las estuvo comiendo. Así que las volví a sacar, las encarné y las voy a volver a tirar. Son las 4 de la tarde ya, 4 y 10 de la tarde. Así que, bueno, vamos a probar. Gente, acá estamos comiendo un pollito a la brasa, con papas también, con la parrilla. Bueno gente, ya son las 5 y media de la tarde. Las de carpa están ahí, no damos ni un pique. Ahí está la cambie. Ahí está la cambie, le saqué el de carpa y le puse el de dientú. Acá está la oveja Mikey. Mikey, Mikey. Es una ovejita, este es el Simba. Bueno gente, ya sacamos acá el segundo ya, con la verdecita. Se enganchó en el de lo gris. Así que bueno, lo vamos a devolver, ya que es muy chico. Ahí está la protesta. Acá hay uno. ¿Eran uno o dos? Dos. Ahí están los. Sí, acá están los. Sí. No, creo que no. Estos dos troncos. Sí. Para que a ver si pasamos la noche con esto. Y bueno, vamos a buscar un poco más por ahí. Así están todos. Lo que sí, no para el viento. No para más. Acá están. Estos son los que... Estos son los que... Estos son los que habíamos dejado, solamente que ya se llegó la otra parte de mi papá, que eran los otros. Los otros más grandes. Es que bueno. Y me encontré con... Con esta... Con este panal de... No sé si, de avispa o de abejas. Pero... Se cayó o lo han tirado. Pero parecía que... Miren cómo está. Era inmenso. Era inmenso. Era inmenso, parece. Está todo destrozado. Acá está la otra mitad. Me... Me estoy dando cuenta que lo sacaron de... De ahí. De ahí. A ver, vamos a ver. Está colgado acá, parece. Ahí. Ya estamos llegando... Al lugar donde estamos nosotros. Ahí estamos. Está llena la tercera... Rampa. Lo cual... Está lleno en general el campo. Pero hay bastante gente ahí. A la tercera rampa. A la tercera rampa. A la tercera rampa. Gente... Ya son las... Ocho de la noche. Salió... El tercero. Muy bien. Es muy chiquito. Así que lo vamos a devolver. Lo devolvemos. Vamos a encarnar. Y vamos a volver a tirar. lo vamos a encontrar. Y vamos... убeno dewixta. ok. SiguienteOTKingsán... Unsinos upokés. Es maravilloso. Y el agua crece por justice. Es maravilloso. He es maravilloso. A la tercera rampa. para más el viento ya le cambiamos las carnadas a todas las cañas a la de carpa a la de viento y a esta a la de viento que está allá le pusimos masa a esta le pusimos lombriz así que ya son ya si no me equivoco creo que son las 2 de la de la mañana así que está frío, frío ya le cambiamos las carnadas a todas las cañas le cambiamos, le pusimos así que bueno ahora vamos a esperar a ver si pica alguno la pesca de la carpa es así tener paciencia y esperar piquen esta en la verdecita picó un hizo un tirón lindo y soltó así que vamos a ver si vuelve a tirar está bastante aquí ahora lo lindo es que se planchó entero el dique se planchó entero así que está lindo estamos teniendo un pique de carpa acá espero que nos haya saltado la cita la cita la cita pas estamos teniendo una pique de carpa aquí está 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 estamos teniendo una pique de carpa la cita está está est está que nos espero que no se suelte salió la de abajo miren gente linda carpita al fin se vio gente esta se la dedico a ustedes miren muy linda carpa ya son ya como las 3 y media 3 creo o 4 no vi bien la hora pero creo que son como las 4 salió al fin la carpita bueno gente vamos a cambiar la verdecita le vamos a poner para carpa ya la encarné como no estaba picando el dientudo así que la cambié para carpa ahora vamos a tirar y vamos a esperar a ver si sacamos una también con con la verde acá estamos la mojarrera acá a sacar un lindo dientudo un hermoso dientudo este nos vamos a llevar así que bueno vamos a encarnar y vamos a volver a tirar 6 y 10 y estuvimos pescando toda la noche estuvo muy flojo el movimiento de la carpa igual que el del dientudo salía salía tengo compañeros acá al lado que sacan con con mojar así que con eso estaba saliendo el dientudo yo estaba tirando con masa y no no la agarraban así que así que volvimos a renovar la las carnadas de estas dos las saqué les volví a poner masa las volví a tirar a ver si sacamos una más ahora el amanecer bueno gente ya son las 6 y media ya amaneció esta es la mojarrera esta es la mojarrera esta es la mojarrera Despedimos el video Nos vamos a ir ahora Una carpita Con esto despedimos el video Nos vemos Hasta la próxima, espero que les guste